La Talpense Restaurant La Talpense Restaurant completamente remodelado y con un excelente servicio en el Valle de San Fernando Las costillas en chile rojo son una delicia, no te lo pierdas Comida fresca recién hecha y tortillas hechas a mano No te pierdas un calentito y delicioso menudo La Talpense Restaurant está ubicado en la ciudad de San Fernando Visítelos o llámelos al número en pantalla y haga su orden